Música Miércoles de melón y melames, donde melón es lo que se desayuna y melames la ausencia. Melón, melón, extraterrestre, melón. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Música Daniel, el de la vida complicada. El presidente de la república se puso a dar clases de esfuerzo para empatizar con la chaviza y salió muy bien. Música Lo que no salió bien es el país. Otra muerte en Durán y esta vez por tratar de defender a un vecino. No se puede ni ser solidario en este país. Música Sade Fritschi, Sade Fritschin. La ministra de ambiente habló en la asamblea y no dijo mucho, pero sí se defendió bastante. Ay, la juventud. Esa etapa de superación en la que intentamos crecer en nuestras carreras mientras construimos relaciones interpersonales saludables y tratamos de no morir de hambre en el intento. Sobre todo es hermoso ver como muchachos que lograron todo a punta de esfuerzo, dedicación y ningún tipo de apoyo que no sea la herencia más grande del Ecuador. Hablen al respecto. Así como ustedes tienen ciertas dificultades en el mercado laboral al ser jóvenes y tener poca experiencia, así también la tuve yo al ser candidato. Mucha ingenuidad, mucha gente que pensaba que era demasiado joven, que no tenía la experiencia política, tampoco tenía la experiencia en el robo, así que eso fue algo positivo. Sí, lo triste es que se lanza un buen chistardo sobre el robo, pero nadie se rió enseguida y tuvo que mirarlos a todos diciendo, hey, ríense. Detuvieron a dos rompecabezas. ¿Por qué? Porque estaban armados. En todo caso, háganle caso al presidente de la experiencia se gana teniendo una familia millonaria, chicos. Pero el otro chiste es muy, muy de mal gusto y se llama vivir en Ecuador. El día de hoy en Durán hubo otra muerte más y eso lamentablemente no es una noticia fuera de lo común. Lo que sí es, es un horror por todo lo que pasó alrededor de esa muerte. Resulta que la víctima intentó proteger a su vecino de unos ladrones, quienes sin el más mínimo sentido de arrepentimiento dispararon sin dudar a la víctima. Este país es un horror y nosotros somos parte de ese horror. Bueno, sí, las películas están genial, ¿no? Pero si la realidad supera cualquier ficción, ¿qué pasa? Pero ayer pasaron cosas. La ministra Sade, Fifi Fritschi, Fifi Riche, Fritschi... Bueno, ya, ella estuvo en la asamblea hablando de cosas. Entre otras cosas, la ministra que aprobó permisos en tiempo récord y cuya experiencia antes del ministerio fue ser coach y trabajar en un hotel, habló del acoso que ha sufrido por parte de los medios. Nadie merece el acoso y la violencia política que yo he recibido y que muchas mujeres han recibido. Ay, qué lindo es ver cómo manosean el concepto de feminismo y sororidad como pantallita para tapar una gestión súper, súper eficiente. Nosotros sabemos que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe. Y ustedes pongan en los comentarios quién sería mejor ministro de ambiente. Y que tengan una buena noche así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.